Vale, me están diciendo que aquí, en este lado del hotel, la parte baja del acantilado, todo esto es la lava del Teneguía, el volcán antiguo que... mire, todo esto es lava. Y el hotel está encima de la lava, pero todo lo demás que hay por arriba... Por eso se llama Teneguía Prince. La verdad que es impresionante el hotel, pero también impresiona, mire, ahí se ve el humo, ¿lo ven? Ese es el humo de... impresionante, es que si lo acerco no se va a divisar bien como se ve. Y el ruido, ahora entre el mar y el volcán es una... un sonido totalmente diferente a lo que estamos aquí. Pues todo lo que está por alrededor, todo, todo. Mira, las piscinas todas negras. Mira, mira.